1, 2, 3, vaya a retar el martillado, ahí está con la derecha hacia el lado derecho, Pichis con el señor de la mano, si no la cuenta, esta bueno, aumenta el power, en la universidad, y que siente, ahí está terminando, ya no miré, pero sigue, cuida de Pichis, ahí está, soportando el martillado, si señor, ya no lo ocupa, nos ha arrestado a Dios, pero Pichis le ha tratado de la liga, cruza el punto, y la pinta, 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 Buenas tardes amigos. Estamos aquí en un pequeño ranchito en la sierra donde se estaba llevando a cabo un caribeo. Sin embargo, la situación se constituyó en caos cuando la policía llegó a detener el evento. Como pueden ver, los asistentes estaban discutiendo del evento, pero parece que Hachis llamó a la policía. Los oficiales llegaron y empezaron a cerrar el evento. Algunos asistentes demostraron molestos, los oficiales decidieron que el evento era ilegal. Debía ser detenido, el organizador del evento no contaba con los servicios necesarios para llevar a cabo el tratamiento, lo que hacía completamente legal. Hoy estábamos en la sierra disfrutando de un gran jaripeo cuando de repente llegó la policía y obligó a parar el evento. Todo comenzó como un día normal en la sierra con el sol brillante y el aire fresco. Estábamos emocionados por el jaripeo que se estaba llevando a cabo aquí en el rancho. Había venido mucha gente para disfrutar de este evento tan tradicional y popular en nuestro país. El evento había empezado y todos estábamos disfrutando. Pero de repente vimos que un grupo de patrullas se acercaban al rancho y hasta en el helicóptero. Pero en un principio pensábamos que solo estaban pasando por ahí. Pero cuando llegaron y se bajaron de los autos nos dimos cuenta de que estaban aquí para parar el evento. Fue una gran sorpresa para todos. Los oficiales indicaron que habían recibido una denuncia por ruido excesivo que tenían que parar el evento de inmediato. Fue una gran desilusión para todos y una gran pérdida de tiempo, dinero y mucha gente que había venido desde lejos se tuvieron que ir sin poder disfrutar del jaripeo completo. Toda la gente estaba muy triste por esta situación y así es como termina este evento. De repente llegó a la policía. Así es como la policía termina con el jaripeo. Y le está diciendo a toda la gente que tiene que abandonar el lugar de inmediato. Así es que es todo por el día de hoy. Y ahí anda el boludo corriendo a toda la gente. Así es que hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!